Ay, mirá, el himno versión metal, boludo, va Va, va Si vos fueras ciego, ¿cómo pedirías ese cigarrillo? ¿Ese qué? Ese cigarrillo ¿Cigarrillo? ¿Pero qué dijo? Si fueras ciego, ¿cómo pedirías cigarrillo? ¿Cómo pedirías ese cigarrillo? Amigo, yo entendí cómo pedirías ese garche Perdón si tengo la cabeza quemada Pero yo entendí cómo pedirías ese garche Habla medio como sector, capaz que la mamá Mirá, no soy el único Val, si antes de que yo lo diga, dijo Yo entendí garche, gracias Y ahí hay unos pares que entendieron lo mismo Yo entendí eso Yo hablo en el idioma No fui el único, por suerte, no fui el único ¿Cómo pedirías ese garche? Amigo, pará, decime si ahora que te lo dije No entendés eso Bueno, alguno en el chat Díganme si ahora que no dije Eso, no entienden eso Traten de entender eso Pato, fijate y pensá que la chica Si fueras ciego, ¿cómo pedirías ese garche? Mirá, eh Ciego ¿Cómo pedirías ese garche? Dijo ese garche ¿O esa garche? No, es ciego ¿Cómo pedirías esa garche? ¿Vieron? Eso fue lo primero que entendí yo, no sé Está pidiendo esa garche ¿Está pidiendo esa garche? Capaz que la pida así ¿Cómo pedirías esa garche? Si fueras ciego ¿Cómo pedirías un vaso de agua? Vieron, está hablando de la garche ¿Cómo tomarías? Vos me estás descansando ¿Me querés volar, chavo? ¿Me querés volar, chavo? Me dieron vibes ¿Mate? Sí Pero está pidiendo pija todo el tiempo Escuche Mi amor, si fueras ciego ¿Cómo te ganaría? Está bueno el video, boludo ¿Cómo pedirías el jabón? No sé ¿Viste? Te dije Te lo juro Y si fueras ciego ¿Cómo me...? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Vos me estás descansando, mi no? Te la mandaste, amor, dale Te la mandaste Se re calentaba pa'l pino Si yo sí, yo puedo escuchar ¡Me lo pensé caer! Claro, es un maludo Le dijo Si fueras ciego, o sea Puedes decir No, ¿no habías entendido? No, sos el hijo de puto Todavía no caí O sea, si fueras ciego Lo pedís así ¿Me pasás el jabón? ¿Me pasás el ciego? Claro, es verdad Estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo muy bueno No, estas son las típicas Que se hacen mierda, boludo Ya sabemos cómo termina, ¿no? Como el orto, ¿no? El chavo ahí abajo Lo tienen en el barril, boludo Va a terminar Esto tiene inestabilidad Están en pedo, ¿no? Creo ¿Se quiere subir el techo? ¿Se quiere subir el techo, no? No, Evo, se puede hacer Menos mal que terminó así, ¿eh? Amigos, se podía hacer mierda, boludo Allá arriba, ¿eh? Típica boludez que hacés Cuando estás en pedo, boludo Si te caes, no te vas a hacer nada No 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 te vas a raspar Ah, pero no La idea no era que caigas así, bro Mirá cómo cayó, hermano Si te caes, no te vas a hacer nada Pensá en eso Claro, la idea era que se caiga así Tipo, normal, ¿no? Con el hombro Amigo, cayó durísimo Es un boludo Casi me rompo la jeta Casi me rompo la jeta Casi Se rompió la jeta, me ponía Se rompió Se rompió la jeta Se rompió la jeta Se rompió la jeta Se rompió la jeta Qué boludo Che, no se la dio No se hizo mierda Escuchamos la ambulancia Dijo Piu, 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 piu Después, plas Chocaron entre todos Y salimos corriendo Y estaban todos encima Esta ciega, boludo Piu, 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 piu Después, plas Una ciega relatando Cómo chocó la caminata Esa es la linterna Que no se ve nada Acá en el campo Vamos a ver cómo alumbra Bué ¿Y eso que le falta pila? Más, más Más Flojo ¿Y qué le pusiste? Un poco de orégano ¿Y dónde lo sacaste? Así de cajón de tu hermana ¿Eh? Uh, no entendí, amigo Para los que están viendo el video Después Escuchen, eh Acá, momento sponsor Pero este sponsor es mío O sea, beneficio ahí De los dos, eh Ojo, ganamos los dos Los que tengan una Wallah en casa Tienen Para suscribirse Tres meses gratis En mi canal de Twitch ¿Sí? Que están ahí Twitch.tv Barra Vector Y ahora es cuando el típico topo Me pregunta ¿Y yo qué gano? ¿Qué vas a ganar? Tres meses de Amazon Prime Video Para poder ver las películas Bueno, esas no Las películas que quieras Tres meses para Prime Gaming Que tenés juegos gratis Y drops en juegos Como el LOL Seguramente jugás al LOL O Call of Duty Warzone Lo que sea Tenés drops en los juegos Fall Guys De FIFA 23 FIFA 23 FIFA 22 Las tarjetas de cartitas Que capaz te toca Foden O Messi Así que bueno Eso ganás, bro Y a cambio Yo lo que te voy a pedir Por darte esta info Es que vengas a mi canal Y tirés una sub, eh Ganamos todos Yo y vos Gracias Espacio publicitario Terminado ¿Qué le pusiste? Un poco de oreja ¿Y dónde sacaste? Está así de cajón De tu hermana ¿Te imaginás Que era real ahora? Tipo Plot twist Era real Amigo Menos mal Que no se le escapó Un huevo Boludo Amor, la mitita No La mitita No No, bueno Que carajo esto Eso no es Esto es Argentina Esto es Pajalandia Boludo Mira a Messi Uy Lo hizo pico Amigo Lo hizo mierda El pendejo Para, para Voy a aprovechar Para mostrar un video Ya que estamos Boludo Que buenísimo Amigo Es buenardo Este ¿Lo viste, Juan? ¿Lo viste? Amigo Es buenísimo Mirenlo Mirenlo Bueno, acá jugando Acá jugando el fútbol Con mi primito No tengo un vestido Concho de tu hermano Con mi primito No tengo un vestido Concho de tu hermano Pero si se ve acá En el video Yo no estoy mintiendo En la cámara Miren como que los bracitos ¿Qué tenés? Una remera aquí A ver Desfila ahí Juan Cruz Más recto Tenés que caminar Pará Amigo Paredes No, parés De esa dirección No sé Uy, bueno Acá jugando A ver Desfila ahí Es buenísimo Desfila ahí Más recto Tenés que caminar Pobre huachín Lo están descansando Está re caliente Creo que pegó 12 millones de visitas El tiktok Boludo Un cuarto de Argentina Lo vio, hermano No 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 Amigo la niña Espero que la nenita Esté bien Ella seguro Porque cayó arriba De la nenita No La nenita No Pobre 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 nenita Esperemos que esté bien Ah, se están riendo Está todo bien Bien Ahora sí me puedo reír Sin irme al infierno Uy ¿Por qué juegan tan bestia Con los nenitos? Amigo Son unos animales Se la revive Mirá lo que genera el fútbol Es un nene El nene Bueno, te digo Juan Hoy Romel no está Para hacer la miniatura Para ir improvisando algo Y encima no te avisó Pero escuchá A propósito Le mandó Le acabo de mandar un mensaje A Romel Con ese contexto que tienen Como si fuera dirigido a Juan Lo hice a propósito Se lo quería mandar a Romel Y puse El mogólico de mierda Familia muerta de Romel Hoy no está Fijate si haces una mini Porfa Quiero ver qué me dice A ver, quiero ver Qué me contesta Romel Me lo han mandado a mí Mogólico ¿Eh? Quiero creer que no se reía ¿No? ¿Te imaginas que se reía así? Ahora que ya viene la fiesta Van a empezar con Poder tener mi pan dulce gratis Ese pan dulce Ya ha tenido fiesta Todo el año Ya ni papá No, cordobés no es, ¿no? Al principio parecía cordobés Pero al final Cordobés no es Hay cordobéses que hablan Con la guerra ¿Sí? Tengo fiesta todo el año Ya ni papá Qué grande eso Fernández Boludo Me olvidé de catar Para grabar el video Del pan dulce Y el queso roso Qué grande eso Hola chicos Buenos días Buenas Madre Uy amigos Buenas 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 Siento que se le va a salir Un mocardo Boludo Che, esperemos que no largue Un garzo gigante Se están comiendo Cuidado Se levaste con hambre Y tenía mucha Garza De esta mara Va a comer ¿Me vas a agarrar? Vamos a agarrar el roso Y vamos a tomar agua ¿De qué usarás igual? Vamos a tomar un poquito de agua De alegría ¿Qué hace? ¿Me escupió todo? ¿Pero por qué tiene? Es que el agua está... No, no paren No paren Chicos No paren No paren No paren No paren Si Era vos Están cortitos Se me salió ¡No, no! ¡No, no! ¡No, se me va a hacer ti! ¡No, no! ¡Nana, dame un helado! Ya pasó Gracias No, mirá El... ¿El qué? No, es una enana Amigos, se re cagó Para mi se le escapó No, pero a propósito Burga, bárbaro Porque una burga, los miembros de una burga se ven representados Gracias Fiumbas por regalar ese sub, hermano, te quiero mucho Este ven esto de chilena No, agarré nublas, boludo Mami, mañana es reunión Mi amigo el que sabe de calistenia Fede Si le cae me voy a arrecadar de risa, te aviso No salió ¿Qué no salió? No salió Ah, pero es un peligro Basta, salió un avión loca más Ahí viene el líder Y bueno, había que intentarlo Ya, pobre loco Porque está en Buenos Aires Dice Luka de Star En everything to you Amiru clonchelo Juancata, boludo Amor y fall ¿Querés tener esto? No No, no, pero asinaba Ya, lo sacaba ¿Querés tener esto? Ajé ¿Por qué se escuchaba a Eminemadio? Que duro, amigo O sea, agarrar todas esas cosas, boludo No cualquiera puede ¿Querés tener esto? Ajé ¿Querés? Mal, boludo ¿Quieren tener esto? ¿Físico? Agarran todo lo que dije antes Trabajen Pago de mierda Tú, la retiro, amigo Un capo Un capo, un capo La tiró La tiró Para todos ustedes Aprendan ¿Cuándo van a agarrar una pala La concha de su hermana? ¡Suscríbete al canal!